Universo 9, el peor desde mi punto de vista, su dios de la destrucción versus su ángel. ¡Vamos! Universo 9, el peor desde mi punto de vista, su dios de la destrucción versus su dios de la destrucción versus su dios de la destrucción. Universo 9, el peor desde mi punto de vista, su dios de la destrucción versus su dios de la destrucción versus su dios de la destrucción. Estamos en la ISO Canon del amigo Pipe Game, en la V4, y aquí los aleatorios, gente, son sumamente importantes, ya que dependiendo del personaje que nos salga, tendrá más o menos poder, eso es obvio, pero también tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, gente. Así que, desearme suerte con los aleatorios, porfa, no sean malvados, que el team CPU tuvo una racha de 3 victorias seguidas, eso no es justo y nunca había pasado en el canal, así que, gente, desearme suerte. Venga, vamos, empezamos, escogemos al personaje principal de mi team, que es Sidra, normal, color 1i, y venga, gente, empezamos con la religión de los aleatorios, el segundo. Para mi equipo será normal, color 1i, vale, Krillin niño, Lalito Garza, perfecto, bueno, tiene dos barras de vida, pero a mí me gusta, siempre lo he dicho, me gusta. Venga, el tercero, para mi equipo será normal, color 1i, vale, Hit, asesino legendario, dos aleatorios y dos pelones, gente, sí, sí, dos pelados. Bueno, Hit, la verdad es que es un personaje bueno, pero a mí no me gusta su manejo, pero bueno, tiene muchas barras de vida y eso me gusta. Venga, el cuarto, para mi equipo será normal, color 1i, vale, Goku niño, hmm, 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 Goku niño y Krillin niño, hashtag coincidencia, hashtag no lo creo. Venga, y el quinto y último, para mi equipo será normal, color 1i, vale, Ultra Buu, bueno, es un personaje bastante lento, espero que lo podamos destransformar y convertir en Kid Buu, esperemos que sí. Pues bueno, gente, si tuviera que puntuar a mi team, hmm, hmm, tampoco no es muy bueno, eh. Ya sabéis, gente, que el personaje principal lo cuenta, son los cuatro aleatorios, lo que yo puntúo, y nada, Krillin niño, dos barras de vida, Hit tiene siete, creo, Goku niño tiene dos y Ultra Buu tiene cinco, creo. Hombre, le daría un puntuaje de un seis, sí, venga, voy a ser benevolente y un seis con veinticinco, venga. Le damos a fin, escogemos al personaje principal para el team de la CPU, que es Mojito, normal, color 1i, y venga, gente, empezamos con los aleatorios para el team de la CPU. El segundo para el equipo de la CPU será normal, color 1i, vale, número dieciocho. Va a luchar Lalito Garza de pequeño contra número dieciocho, hashtag coincidencia, hashtag no lo creo. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal, color 1i, vale, Capitán Guiñu, va a luchar contra Hit, los dos son del mismo color, hashtag coincidencia, hashtag son muchas ya. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal, color 1i, vale, Liquir, dios de la destrucción. Aquí se pone chunga la cosa, se pone chungerele, va a luchar contra Goku Niño, Goku Niño lo tendrá muy complicado, eh, contra Liquir, pero mucho, mucho, mucho. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, color 1i, vale, el Bendehumos en Super Saiyajin 2, contra Ultra Buu, bueno, será una buena batalla. Pues bueno, gente, si tuviera que puntuar el team de la CPU, pues, hombre, ya sabéis que el personaje principal lo cuenta, gente, son los 4 aleatorios, le daría un 7, ya que está Liquir, un dios de la destrucción, gente, es hashtag dangerous para mi persona. Venga, le damos a fin y vamos a jugar en el mapa del Torre de Karim, así que sin más preámbulos, gente, comenzamos. Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros, y también encontréis el enlace a mi Instagram. Así que seguirme, gente, y no me va a dar tiempo a dar un trago. Uy, si me da tiempo, sí, esperaros, esperaros que si me da tiempo, pause. Sin un trago, gente, pierdo. Tengo aquí una cervecita fresquita, hoy no vengo con agua, hoy vengo con cerveza, y el trago tengo que dárselo, gente. Ya sabéis que el trago de agua, de cerveza, de yogur líquido, de Fanta, de Coca-Cola, de lo que sea, hay que darlo, gente, para ganar la batalla. Si no, hashtag Dangerous, las religiones están para cumplir, la gente. Seguimos, venga. No, hombre, es que si no le doy un trago, en verdad, si no le doy un trago, me muero. Hace una calor aquí en este cuarto, gente muy peligrosa. Vale, venga, mojito, mojito, ven aquí, anda, crack. Que cuando Sidra se fue al carré, te reíste. Bueno, cuando Sidra se fue al carré, el Kaioshin, los participantes y todo el universo nuevo en sí, te salió una sonrisilla que no me gustó nada. No me gustó nada, mojito, Mr. Sonrisas. Ven aquí. Por cierto, gente, tengo la nariz hiper congestionada. Me acabo de meter un baño y ya sabéis yo que cuando me baño tengo la manía de meter la cabeza dentro. Y eso, en el tema de la nariz, en verdad, es bueno porque te salen todos los mocos que tienen dentro del cuerpo, pero te se queda la nariz congestionada. Y aparte pierdes sabor. Yo, por ejemplo, le acabo de dar un trago a la cerveza y no me ha sabido a nada. Por ejemplo, si fuerais a comer la cosa más deliciosa del mundo, pues os sabría exactamente la nada. O sea, es lo mismo con la nariz así. Me pasaba lo mismo cuando hacía piscina, gente. O sea, cuando hacéis piscina, lo suyo es ponerse pinzas en la nariz. Porque yo muchas veces hacía piscina, iba muy tarde al gimnasio y después a los 20 minutos o por ahí o a la media hora cenaba. Y hasta que no me di cuenta que me afectaba tanto esto de la nariz, de la congestión, por temas del agua, pues muchas veces cenaba algo muy bueno, que tenía muchas ganas de cenar y no me sabía a nada. O sea, era lo mismo comer plástico, gente, que comer, yo qué sé, caviar, por decir algo. ¡No, me ha enganchado! Me ha enganchado Mr. Sonrisa. ¡Se cheta! ¡Se cheta, se cheta! ¡Gaby Kingo! ¡Cuadradito oscuro! ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Te veo la vida verde, eso me gusta! ¡Cuidado! ¡Ah! Tendría que haber sido evasión eso. Me está sacando bastante vida, eh, con la tontería. Voy al loro, gente, que como no me dé cuenta, la batalla principal se va al carré, eh. Por cierto, gente, como ya sabréis, o si no lo sabéis, os lo digo, se acaba de chitar de nuevo el tipo. Si no lo sabéis, os lo digo, este será el último gameplay de esta serie de Hakai Shin, o Dios de la Destrucción, versus Ángel. Ya que no hay más ángeles, gente. No hay más ángeles. Bueno, me parece que en la ISO de Lobo 1000, ahora que caigo, está... ¡Vamos! Está el ángel de... ¿De cómo se llama? Del Universo 10. La que es una ninja. Pero claro, me parece que el Dios de la Destrucción no está. Que el Dios de la Destrucción del Universo 10 es el elefante, sí. Es Rumosh. O Rumosh. O como se diga. Y no está, o sea que... La miniserie esta que hemos hecho, gente, terminará en este vídeo. Dios. Si todo sigue el orden, que tengo pensado, claro. Que significa que ya habré subido el de Bills versus Whis. El de Champa versus Mados. ¡Ojo! ¡Qué rabia, tío! Te vas a llevar un Hakai y vestir sonrisas. Acércate. Ahí está. Ahí se laza un pantero. 12.000. Me esperaba más. Me esperaba más del vikingo. Aquí, Kruken. Me está bailando mucho la CPU, eh. Me está bailando mucho. Venga. Lo dicho, gente. Ya habremos hecho el de Bills versus Whis. No. Uy, uy, uy. Menos mal que se ha pasado de largo. Se cheta. Pues yo me voy a chetar también ahora, eh. Ah, ahí está. Lo dicho, gente. Estará hecho ya el de Bills versus Whis. El de Champa versus Vados. Y el de Helles versus Soul. Y este será el último. Ahí está. Le hemos enganchado. Y este será el último, gente. El de Sidra versus Mojito. Le tenía ganas yo al Mr. Sonrisas este, eh. Engánchale. Ahí está. No. El poder final. Bien. Buena pasión. No, tío. Ya se tira. Ya estamos con las tonterías. Vale, venga. Lalito Garza, niño. Cuatro barras de vida que tiene el número 18 versus 2. Confío en ti, eh. Lalito Garza, no. Engánchale. Bien. Bien, 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 bien. Mucho cuidado, gente, que yo con Lalito Garza gané a Vegetto Super Saiyan Blue hace tiempo. Muchos no habrán visto ese gameplay porque tiene ya bastantes meses. Tiene ya cuatro o cinco meses, creo, pero sí. Sí, sí, sí. Este personaje me gusta. Tiene unos movimientos bastante buenos. Tiene un manejo bueno. Número 18. No le hagas eso al cabezón de tu marido. Tiene una cabeza, Krilin niño, muy interesante. Parece una bola de cristal. No. Ya, Krilin. Uy, en verdad tiene el sueño. No me acordaba. Pensaba que se chetaría, pero no. Tiene el sueño. Vamos. Me va a ganar. Me va a ganar. Es que no sabe volar y se cae, tío. Se cae. No, una contra, tío. Algo. No me sale nada. Este mapa no es el mejor, eh, para este personaje. No, no. Me va a ganar. Número 18 no para de avasallarme, tío. La CPU está jugando muy bien con número 18. Venga, la segunda habilidad. ¡Ojo! La segunda habilidad quería hacer, tío. No la primera, que es el sueño. Quería hacer la segunda, que supongo que son golpes de imágenes. Supongo. Vale. Lo hemos hecho dos veces. Se me cae el personaje todo el rato porque no sabe volar, tío. Es muy ridículo, tío, eso. Vale. ¿Cuál era el poder final de este Krillin? Sí. San Zoken. Esos son golpes de imágenes, amigos. Engáchale. Bien. Podemos ganarle. Podemos ganar a número 18. Y lo sabéis. Podemos ganarle. Vale, venga, vamos. Krillin. ¡No! Malditos choques, tío. Engáchale. Súper Kamehameha. ¡Uah! Se la ha esquivado, tío. Qué tristeza, Krillin. Hemos perdido ya. Qué tristeza. ¡No! ¡Nunca! ¿Tú puedes, Krillin? ¡No! No me deja en paz. No me deja... ¡No, tío! ¡Uah, tío! Con una técnica parecida para tuya, Krillin. Con los disquitos. Vale, venga, pelado. Han vencido a un pelado y otro pelado sale. ¡Vamos! ¡Venga, al carro! Ahí está. Facilito, gente. Facilito. Vale, los hijos serían guardar a Hit para que luche contra Liquid. Vale, sacamos al... ¡Ah, no nos deja! No nos deja sacar al viking o a Sidra. Ahora. Vale, cuidado que está con el kill al máximo, gente. Está chetado. Mr. Sonrisas le quiere mandar al carro. ¡Ah, choque! ¡Venga! ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué busca el choque, tío? ¿Por qué he buscado el choque, tío? Se cheta de nuevo el tipo, eh. Soy malísimo con los choques, eh, gente. Soy muy malo. ¡Venga! ¡Cuadradito puro! ¡A volar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Buenas evasiones! ¡Venga! ¡Al carro de crack! ¡Hakai! ¡Ahí está! En toda la espalda. ¡Joder, tengo la nariz congestionadísima, eh! ¡Madre mía, huilazo! Vale, este hombre va a luchar contra... Goku niño, sí. Goku niño, yo creo que... Contra el capitán Guiño puedes. ¡Venga! ¡Gánchale! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga! ¡Tenemos que vengar la muerte de Krilin! ¡Krilin! ¡Kuririn! ¡Kuririn! ¡Oh! ¡Ah! ¡Faltaba una evasión ahí! ¡Una evasión rica! ¡Te estoy bailando! ¡Tipo con cuernos! Hay que ir muy al loro, gente, que el capitán Guiño no haga el poder final, eh. Espero que no lo haga, porque... Si no, puede ser peligroso. ¡Venga! ¡Buena contra! ¡Oh! Hago una contra y la CPU me lo contrarresta con otra contra, tío. Me da mucha rabia eso. ¡Ah! ¡Se tira, tío! ¡Vale, Liquid! ¡No veo nada! ¡Me ha hecho un poder! Nada más salir y ya empieza con un poder. Me va a mandar al carrera al Goku, un niño, tío. ¡CPU! ¡No! ¡Qué injusticia por la espalda todo, tío! El capitán Guiño se ha salido con la suya, tío. ¡Qué injusticia! Y qué más rana que es la CPU. El pobre Goku niño que tendría que terminar con el capitán Guiño. Y no. La CPU saca a Liquid y me pilla por la espalda con un poder. Y después, cuerpo a cuerpo también. Por la espalda, tío. ¡Ey! ¡Como los cobardes! ¡Como los cobardes! ¿Te gusta la espalda? ¿Te gusta la espalda, CPU? ¡Te gusta! Pues mira. Esto es espalda también. ¿Lo ves? Espaldiña. Te bailo yo. Te has congelado, ¿no? Ahí. Míralo. Se ve la vida verde, ¿eh? Ya. Zorrito. Zorrito, zorrito. ¡Como le gusta el espaldeo a Liquid, eh! ¡Le gusta mucho! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡Buena pasión, tío! ¡Cuidado! ¡Míralo! Me ha pillado por el pie. Eso casi nunca lo hace la CPU. Ni yo tampoco. Yo tampoco lo hago eso, ¿eh? ¡Venga! Eso tampoco lo hago nunca. Pero mira. Me he acordado justamente porque justamente quería decir. Hay cosas que las sé hacer y nunca las hago, tío. Y una de esas es el esquive ese, que es con el triángulo y con el círculo. Y lo de coger del pie. El esquive ese la verdad es que es efectivo, pero nunca lo hago. No me acuerdo, tío. Es que juego con el ultra instinto. Ya me entendéis. Siempre juego como yo sé jugar. No me complico. No me como la cabeza y digo. En esta partida tengo que hacer 5 contra Z. Y en esta tengo que hacer 50 evasiones. No. Yo juego y como juego, juego. ¡Cuidado! Bien. Bien, 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 bien. No te he hecho ningún poder aún, crack, ¿eh? No te he hecho ninguno. Y la venganza que te voy a hacer va a ser por el Goku, niño. No me deja. No me deja. Está jugando bien la CPU con Liquid, ¿eh? Mira, te engancho. Ahí está. Esto es por Goku, niño. 12.360. No está mal. No está nada, nada mal. Cuidado que se cheta, ¿eh? Podríamos intentar buscar el choque, pero es que lo voy a perder, gente. ¡Gánchalo! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia, no! El poder final. ¡Vamos, enganchado, tío! Nos va a matar a Hit, ¿eh? También. El zorrito. Quita un montón, tío. 23.000. Detrás de ti. Ahí está. Quita mucho, tío. Demasiado, desde mi punto de vista. Engánchale. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Ponte en pie, detrás de ti. ¡Ah! Él la ha esquivado. Buena. Hace muchas evasiones la CPU con Liquid, tío. Muchas, muchas evasiones. Buena evasión. Te echo yo. Acá. Vale. Queda el vendehumos aún, ¿eh? También, que está entero de vida. Aparte del Capitán Guiñu. ¿Y quién más queda? Mojito lo hemos mandado al carrer ya. Con el Hakai por la espalda, como yo he dicho. Vale. Cuidado, gente. Vamos. ¡No! Equíbalo. Bien. Venga. Cuadradito. ¡Ah! No tiene cuadradito puro. Engánchale, venga. No podía hacer el cuadradito puro, tío. Le quería hacer un espaldeo máximo, tío. Por lo que le ha hecho el Goku, niño. Maldito Liquid. Te has salvado, tío. Detrás de ti. Te lo llevas. Ahí está. Por lo de Goku, niño, eso. ¡No! Buena contra. Me he salvado. Me quedaba un toque, tío. Y había hecho una contra Z y después va a mandar al carrer, tío. Venga, Sidra, anda. Al carrer Liquid. No se va al carrer, tío. 6.450. O Sidra es una alta estafa o Liquid está muy chetado. O sea... Al carrer. No, tío. No se va al carrer. Ahora, por fin. Vale. Va a salir el Vendehumos del Universo 6. Va a luchar contra Ultraboot. Vale. Tengo más vida yo, eh. Planchalo. Más tafa, tío. Vale, sí. Ahí está. Prefiero a Kid Buu. Prefiero a Kid Buu. Encima los dos tenemos la misma estatura aquí. A ver. O sea... Estamos perfectos ahora. Me ha dejado anular la transformación. Eso me gusta. Ya sabía yo que había una ISO que lo permitía. Lo que no sabía si era la de Franco Assassin o la de Pipe Game. De las Canon estoy hablando, gente. De las Canon. Seguramente también habrá alguna más que te lo permita hacer eso. Aunque bueno, Ultraboot la verdad es que no es un personaje que se suele ver tampoco en las ISO. No, no. ¿Qué pasa, Vendehumos? ¿Qué te pasa? Que no estás haciendo gran cosa. Ah, me he quedado sin Ki. No me das con las ráfagas, tío. No tienes puntería, Vendehumos. ¡Anda! Tiene el sueño rápido. Vaya sueño más rápido, ¿no? El sueño original, si no recuerdo mal, tardaba más, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, me he subido la vida, en verdad. No me acordaba tampoco que tenía el sueño este personaje, tío. Es que como es un personaje original del Tenkaichi 3, pues me he quedado todo loco. Pensaba que se chetaría. Vale, este personaje... ¡Tú, me zampaba eso, tío! Este personaje también tiene la habilidad de la teletransportación, creo. O sea, que será la segunda habilidad. Te voy a hacer un detrás de ti. Pues no me deja hacerlo, tío, con dos puntos. La segunda habilidad no me deja hacerla. Buena pasión. Vendehumos te estás pasando. ¿Poder? Vale, el poder es el mismo que el de Kid Buu original. Pero las habilidades no. El sueño ese tardaba más. Vale, detrás de ti con tres puntos, tío. Tendría que ser con dos, como mucho. Con dos como mucho. ¡Como mucho! ¡Como contra! Dos. Vale, gente. Parece que ya se me está yendo un poco la voz nasal que tenía antes. La congestión se me está quitando ya. Ya por lo menos noto los olores. Antes no notaba nada, gente. Y ahora sí. Tengo un ambientador aquí en el cuarto. De grabación, como yo lo llamo. Y ahora por lo menos estoy empezando a oler el aroma a... Me parece que es de frangüesa, ¿verdad? De frangüesa. De frangüesa con algo más. Es el ambientador. Y lo noto ya. Así que el próximo vídeo que grabe, porque hoy voy a intentar grabar dos vídeos. Aparte de este. Bueno. Dos vídeos aparte de este no. Un vídeo más aparte de este. Quería grabar dos vídeos. Y uno es este. El que grabe a continuación supongo que ya tendré la voz mejor. Supongo. Vale, Capitán Guiño. Vale, voy a sacar... Ahí está. A Sidra. Y Sidra se va a tomar la venganza por el Kokoon Niño. Capitán Guiño, Kokoon Niño. Te has pasado, ¿eh? Has huido como un cobarde y Liquir se ha aprovechado de él. Se ha aprovechado de un menor. Así que... Ah, tío. Te quería hacer un Hakai, tío. Pero la carga quita mucho. Qué lástima, tío. Terminar con un Hakai hubiera sido lo suyo. Una lástima. Pues bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Ahí está. Y nada, pues batalla bastante más difícil de lo que yo pensaba. Porque al final nos ha sobrado simplemente Sidra. Y... 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 El pequeño Buu. Kid Buu, sí, sí. Nos han faltado esos dos solamente. Bueno, nos hemos quedado con esos dos simplemente. Pero bueno, es que nosotros también. También... Krillin niño tenía dos barras de vida. Y Goku niño también. O sea, tampoco... Era de lógica que no iban a durar mucho. Pero bueno... Heed, en verdad, ha hecho un buen servicio contra Liquir. Porque Liquir, hemos visto que estaba muy chetado. Los poderes de Sidra, que es otro dios de la destrucción. Aunque se supone que es el más flojo, entre comillas. Le ha... El segundo poder le ha quitado 6.800 puntos de vida, ¿eh? Así que... Al loro, gente. Al loro con Liquir que ha pegado la sorpresa del gameplay, gente. Menos mal, menos mal que hemos ganado. Pues bueno, gente. Ya hemos completado la miniserie esta. Que han sido cuatro vídeos simplemente. De dioses de la destrucción versus ángeles. Y nada, gente. Espero que os haya encantado la serie en general. Y todos los vídeos, los cuatro vídeos. Y nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!